El demonio anterior se fue, con su reino se fue, ese demonio se fue, ok, tú estás ahí por los pecados de quién, ¿estás en pecado de ella? ¿estás en pecado de esta mujer? ¿estás en tu derecho legal que estará en esta mujer? ¿tú eres un demonio alto rango ahí? ¿tú tienes un jefe ahí? ¿tú tienes un jefe? ¿tú eres un jefe? ¿tú tienes un jefe ahí? ok, tú tienes un jefe ahí, pero tú tienes un demonio jefe ahí arriba de ti, ahí te manda, ¿correcto? ok, bien, tú te quedas, pero un momentito voy a llamar, voy a llamar al demonio alto rango que está ahí, tu jefe, en el nombre de Jesús, y tú llamo al demonio jefe que esté ahí, el demonio jefe de este jefe que está ahí, en el nombre de Jesús, te ordeno, en el nombre de Jesús, sale de esa oscuridad, te expuesta de rodillas ante el trono de Jehová de Dios inmediato, ok, demonio, ¿tú eres un demonio jefe? ¿tú eres el demonio jefe? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que dice la verdad? ¿tú estás por pecado de esta mujer? ¿pecado de ella? ok, este es tu derecho legal el demonio que estaba anteriormente se fue con su reino, el que estaba por antepasado del papá y se fueron, se fueron ya ok, lo que tú has dicho, lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios como verdad ok, ¿tú sabes que también tu trabajo se acabó con esta mujer? ¿tú sabes no? que es hora de arrancar ahí de esta mujer, porque ya Jesús le hizo la crueldad, todos los Jesús le hizo los crueldos que varios, Jesús la perdonó, que era la causa por octavos ahí ok, tú te quedas de último ahí, todos tus demonios se van, esta mujer ni seguida, ok, recoges todo, el nombre de Jesús, no dejes ni enfermedad, no dejes ningún demonio en ella, ni hijos, hija, ningún familiar, nada, 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 nada que afecte a esta mujer, nada, no dejes en esta mujer, ok, fuera ahí, fuera ahí, en nombre de Jesús, con tu reino, tú te quedas de último, desocupala, en el nombre de Jesucristo, para siempre, esta mujer queda libre ahora fuera de ahí para siempre, sangre de Jesucristo, tu sangre expresosa, Jesús de Nazaret lo redimió, lo santificó todos, ¿o qué es eso que hay uno solo? en el nombre de Jesús, todos no dejes nada en ella, nada ni de una económica, ni de desempleo, ni de tristeza, nada, 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 está porque queda libre, ni muerte, nada ni soledad, nada, está porque queda libre y sana para la gloria de Jesucristo, mi Señor nunca más reza esta hija de Dios, fuera en nombre de Jesús, para siempre gracias a Jesús de Nazaret el temor es libre totalmente libre para siempre nos sufrió mucho pero llegó Jesucristo a darnos vida, vida en abundante, está marquada en vida en abundancia no sé que hay nada escondido ahí ni su cuerpo, ni su pecho, ni corazón, ni mente ni su parte íntima, ni mano, brazo, nada, 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 hasta no queda libre ahora en el nombre de Jesús rápido solo rápido todo rápido en el nombre de Jesús, rápido fuera de ahí de mi ato, rápido rapido rapido sacan todo rápido en el nombre de Jesús, rápido 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 en el nombre de Jesús, rápido en el nombre de Jesús, rápido fuera de ahí todos todos ciertamente llevó todas nuestras enfermedades con su sangre nos limpió en su humillación no se le hizo justicia en su humillación no se le hizo justicia más su generación ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida Jesús Nazaret como oveja fue llevado al matadero como cordero que mudó el santo de su reciclador ni siquiera abrió su boca ya el pagó toma el queda libre ahora todo rápido 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 es todo en el nombre de Jesús rápido es todo arranquen todo lleven todo de raíz y no no dejen nada en el nombre de Jesús fuera de esta mujer totalmente arrancado de raíz totalmente de raíz no dejan nada nada en esta hija de Dios fuera de ahí fuera de ahí totalmente en toda la brujería que estamos en toda la brujería que estamos le hicieron todos los rezos conjuros que le han hecho todas las mujeres todos en el nombre de Jesús también todas las canceló todas las canceló toda la brujería que estamos le han hecho incluso hace dos años cuatro años que la fundó en un burgo en California lo que hizo esa mujer es todo su trabajo policial está muerto todo en el nombre de Jesús los canceló todo queda cancelado todo queda cancelado todo 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 trabajo todo queda cancelado en el nombre de Jesucristo el nombre queda libre Jesús la libera ahora sacan todas estas mujeres todo se acabó rápido 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 el nombre de Jesús rápido queda libre ahora totalmente libre todo se acabó trae a Dios libre Jesús la libera Cristo libera ¿esos fueron todos? ¿esos fueron todo tu reino? ¿esos fueron de pronto a tu reino lo puedes sustentar ante el tránsito el juego que dice la verdad ok tu turno ya sabes lo que vas a hacer ya sabes lo que vas a hacer ahora ok recoges todo vete de ahí el nombre de Jesús para siempre fuera de esta marquilla y sana fuera de nombre de Jesús tú llevas todo nunca más regresas a esta familia en el nombre de Jesús mi Señor libre libre totalmente libre fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera ¿quién eres tú? ¿el otro demonio? ¿lo puede sustentar ante el tránsito de jugadores que dice la verdad que eres otro demonio? el demonio entonces fue lo puedes sustentar ante el tránsito de jugadores que dice la verdad que el demonio se fue ok ¿se fue? ok ¿y tú quién eres? ¿tú estás por pecado de esta mujer también? ¿tú estás por pecado de esta mujer? ¿lo puedes? ¿tú estás por pecado de esta mujer ahí? ¿tú por tentada fue pecado de esta mujer? ok ¿tú eres demonio jefe? ¿tú tienes jefe? ¿tú eres demonio de alto rango ahí? ¿tú tienes algún jefe arriba de ti? ¿tienes algún demonio arriba de ti ahí? ¿sí? ok bien tú te vas tú te vas de esta mujer y llamo al demonio jefe que está ahí en nombre de Jesucristo llamo al demonio más alto rango que esté ahí jefe que está ahí sale de esa oscuridad te poste de rodillas ante el tránsito de Jehová Dios ahora mismo ok ¿estás ahí? ¿tú eres el demonio jefe? ¿lo puedes sustentar ante todo de Jehová Dios que dice la verdad? ok tu turno vete a esta mujer en nombre de Jesús para siempre con tu reino para siempre fuera de ella fuera desocúpala en nombre de Jesús desocúpala totalmente fuera de esta mujer esta mujer queda libre y todos los demonios que están en esta mujer todos 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 demonios esta mujer ha sido perdonada que era la causa por cual estaba en esta mujer esa causa fue quitada Jesús la ha escrito la ha escrito el cabario así se van todos de ahí de una vez por todas en el nombre de Jesucristo fuera de toda de todos todos reinos y no reinos salen toda esta mujer en el nombre de Jesús demonios independientes o dependientes todas desocúpala en el nombre de Jesucristo fuera de todo fuera de ahí esta mujer queda libre ya todos desocúpala todos 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 de raíz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no se caen y no solo hay esta mujer queda libre esta mujer está bajo bendición totalmente bajo bendición la vida pasada instrumentos instrumentos pasó ya esta muerte es nueva en Cristo Jesús y usted no puede estar en esta mujer todo eso es ocuparla en el nombre de Jesús todos rápido se llevan todo todos se llevan todo se llevan enfermedades se llevan todo 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 no dejen ninguna raíz ahí en el nombre de Jesús ni escondido se caen ni modo se prohíbe el nombre de Jesús esconderse sacan toda esta hija de Dios para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 de ahí fuera totalmente la sangre de Jesús fue suficiente fuera 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 y salen todos para adentro el abismo nunca más regresan a esta mujer ni familiar nada nunca jamás nunca jamás nunca jamás esta mujer queda libre en el nombre de Jesús libre eres libre Jesús te liberta mujer eres libre Jesús te liberta desde el tiempo jWhy el abismo nunca jamás nunca kansás es nadie